Hola que tal y buenas tardes, bienvenidos aquí al reporte meteorológico, que gusto acompañarlos en esta tarde, ya de jueves casi fin de semana y damos inicio con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país, comenzando en la frontera en Tijuana, el día de hoy se mantiene despejado con 19 grados, La Paz se mantiene igual soleado con 19 grados, en Durango se mantiene condición de cielo mayormente nublada, al igual que en el sector de Guadalajara con 25 grados, en el sector de Acapulco tenemos temperatura que llega hasta los 31 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales, en nuestro estado en Sonora podemos ver valores de temperatura, los cuales varían entre los 18 hasta llegar a los 22 grados, podemos ver valores de temperatura muy agradables, esto debido al frente frío número 28, que tendrá interacción con la quinta tormenta invernal de la temporada, la cual se está ubicando sobre el sur de Estados Unidos, muy cerca del noroeste de la República Mexicana. Pasamos a conocer qué tenemos para el resto de la semana en el sector de Navojoa, aquí tenemos un fin de semana despejado con máximas que van a variar entre los 26 y los 29 grados. Ya en el sector de Ciudad Obregón actualmente se mantiene con 20 grados, ya mañana viernes incrementa la máxima hasta llegar a los 26 grados, las mínimas, ojo que se mantienen solamente entre los 4 y los 9 grados. Ya en el sector de Guaymas actualmente se mantiene con 19 grados y para este fin de semana tenemos máximas que van a variar entre los 22 y los 23 grados para este fin de semana. En el sector de Hermosillo la capital el día de hoy se mantiene con 18 grados, aquí también mañana viernes incrementa la máxima hasta llegar a los 24 grados, la mínima que se mantiene en 8 grados para el día viernes. Respecto a la fase lunar no mantenemos aún en luna nueva, la salida de la luna a las 9 horas con 5 minutos, la puesta de la luna a las 20 horas con 52 minutos, la salida del sol a las 7 de la mañana con 5 minutos y para finalizar la puesta del sol a las 18 horas con 2 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan un excelente tarde. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Gracias.